¿Cuánto vas? Que esta vez tú pierdes ¿Cuánto vas? Que esta vez te olvido ¿Cuánto más? A que tú no vuelves a tener más amores conmigo Siempre fuiste tú quien me ganabas Siempre fuiste tú quien se reía Pero ya se acabó tu suerte No te quejes, ahora va la mía Siempre te rogué, siempre te imploré, siempre te pedí Que por fin me dieras aunque fuera un poco de lo que te di A que me quisieran me jugué un albur pero lo perdí Eso en otros tiempos hoy la buena suerte me ha tocado a mí Siempre te rogué, siempre te imploré y esta vez por fin Ya no haré torpeza si no me interesa si te quieres ir Vete cuando quieras, ahí está la puerta, ciérrala al salir Que al final de cuentas ni me conociste, ni te conocí Siempre te rogué, siempre te imploré, siempre te pedí Que por fin me dieras aunque fuera un poco de lo que te di A que me quisieran me jugué un albur pero lo perdí Eso en otros tiempos hoy la buena suerte me ha tocado a mí Siempre te rogué, siempre te imploré y esta vez por fin Ya no haré torpeza si no me interesa si te quieres ir Vete cuando quieras, ahí está la puerta, ciérrala al salir Que al final de cuentas ni me conociste, ni te conocí Música 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 Gracias por ver el video.